Hola chicos y chicas, hoy es un rando de tu canal porque hoy vamos a hacer el video de las 20 veces. Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a aprender para que todos los días el coronavirus se cuiden por el coronavirus. Así que hoy hay que esperar el coronavirus para ponerse macarillas y guantes toda la semana porque... Y como siempre hay que hacerlo del coronavirus, siempre con los niños hay que llevarlo protegido porque el coronavirus es muy peligroso. Y lo que hay que hacer para cuidarse es usar macarillas y guantes. Así. Tienen que ponerse siempre la macarilla y lo guantes por el coronavirus. Así que necesito que todos hagan este video porque hoy es un momento de tu video para que lo mandemos. Ahora, lo que necesitamos para todos los canales, los amigos, las primas, todo eso. Así que lo que necesito es que todos de aquí estén informados por el coronavirus. Y como no podemos, dile a Mariela que estoy haciendo algo y díganle que hagan silencio. ¡Que hagan silencio! Porque hoy no se va tiró encima. Díselo ya. ¡Ya se lo hago, Arianna! ¡Ya se lo hago, Arianna! Dile que le está haciendo un canal. Y lo que yo necesito es que todos, todos, todos que ayuden por el coronavirus de este día porque el informático es coronavirus, que estás muy malo por el coronavirus porque siempre hay que cuidarse de el coronavirus. Usa macarillas y guantes para el coronavirus y protégete del coronavirus porque nunca vas a hacer todo lo que yo haga. Protégete siempre por siempre. ¿No es verdad? Ahora lo que yo necesito es que todos ustedes hagan este video para que siempre estén informáticamente bien, bien, bien. Pero ya se lo presta para que no llore, para que me haga silencio. Y lo que yo necesito es que todavía que hagan el coronavirus. Mariel y silencio. Lo que necesito es que siempre por el coronavirus que hagan estos informáticos del coronavirus. Así que necesito que todos los videos salgan así de igual. Y lo que necesito es que hoy en este video se puedan creer muy bien porque hoy es un día muy especial para hacer todos los videos que quieras. Y lo que necesito es que el coronavirus es muy peligroso para la gente y todo eso. Así que del coronavirus hay que cuidarse bien, por favor. Y haga muchos videos para... Y lo que necesito es que siempre con ustedes estén tranquilos para siempre. Porque este video es muy especial porque del coronavirus hay que cuidarse. Adiós, espero que les guste este video. Ajá, adiós. Y quiero que les guste este video porque es muy especial. Porque del coronavirus... Venga, siéntate aquí, siéntate aquí. Porque del coronavirus hay que cuidarse siempre de las caries y cepillarse los dientes cada semana. Y siempre con ustedes, por favor, quiero que ustedes lean este libro porque es muy especial. Y todavía hay que hacer todas las mandadas de Dios. Porque siempre del coronavirus llévense mancarillas y guantes. Porque el coronavirus es peligroso para siempre porque nunca se llama y siempre hay que hacer todo lo que manda de Dios. Porque este es muy especial para hacer todas las mandadas de Dios. Y lo que necesito es que todos ustedes estén juntos con nosotras porque siempre como sientan, no, no, sí. O sí o no, si no quieren ir con macarilla, anden con macarilla. Porque ustedes quieren que el coronavirus... Siempre que ponen su macarilla es igual de antes salir. O si no van a salir, cuídense. Y si una amiga o si una gente y otra gente vienen a visitar y te dicen macarilla. Y lo que necesito... Porque necesitas. Está silencio. Y lo que necesitamos es que siempre con amigos hay que hacer todo. Sí. Y lo que necesito es que todos, todos, todos hagan un canal conmigo. Y que les encante este canal. Que disfrutemos, ¿no, verdad? Sí, pero el canal se puede. Sí, exactamente. Como dijo mi hermana, que los canales se pueden hacer... ¿Tú dijiste eso? Sí. Como los canales se pueden hacer, por favor, quiero que hagan canales del coronavirus para que siempre hay informáticos. Ajá. Porque informáticamente... Sí, ya, 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 ya. Porque informáticamente hay que hacer todo del coronavirus para que informáticamente estén bien. Bueno, chicos y chicas, espero que estén muy, muy felices y que estén juntos y siempre con todo eso. Y lo que yo quiero que todos ustedes, en este vídeo, por favor, que des un like y siempre con amigos pueden hacer todo. Para que siempre con virus... Como virus es sano. Y siempre con más frutas. Silencio. Siempre con más... Corona, pero... Dice, con silencio, Madre Jack. Lo que necesito es que todos ustedes estén en este video. Porque siempre con lo del coronavirus hay que cuidarse de las prostitutas. Del corazón, beban jarabes. Dios, porque son líos. No, 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 no. No coman dulces, no coman dulces. Lo que necesito es que todos ustedes estén en el video porque es muy especial. Y tú no puedes hacer eso. Y lo que es cierto es que tú dices, no puedes hacer eso. Y estoy loco, no diga. Yo soy loco. Mira, mire, mire. Dile algo. Dile algo que tú haces. Duelta. Dile algo que tú dices. Y lo que necesito. Dile algo. No, mire, no, ¿qué? Y lo que necesito es que no beban. Miren. Aquí estamos bebiendo un refresco. Pero espérate, yo sola. No puedo beber refresco por el coronavirus porque... El corazón se rosa, que se muere, que se sanan, la gripe se pega. Y la gripe se pega en la tos, porque... Ven, no me hicieron partir. No, yo no... No, yo no... No, yo no... ¿Pero tú ni siquiera echaba? ¿Adián, no, un chin? Compartí. Ajá. Yo no me hicieron partir. Aquí está Marieli, desviendo. Sí, y aquí está Adriana, bebiendo de rego. Y esta más. Y Amelia, ahí. Y el canabio, es lo que está enfermando. No sé, porque el canabio se pega y ya se va. Yo quiero así, que yo tiene a día. Porque siempre por el coronavirus quiero estar felices. Yo quiero así, que yo tiene a día. Porque... Y así me hizo ya. ¿Ya usted solo me vio? Y se me va a hacer todo, ¿no? Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, voy a ver. Por favor. Quiero que todos en este canal, que estén divertidos. Para que ustedes, todos ustedes, estén felices por el coronavirus. Sí, 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 sí. Y los bebés, que se salen. ¿Por qué yo quiero hacer el fresco? Ya, no hay nada de fresco. Y los que necesito que todos ustedes coman frutas, verduras, que no coman cosas de dulces, no. No, no, que quiere que se sane. ¿Qué quiero? Que ustedes se sanen por el coronavirus. Adiós. Adiós. Este canal. A ti, este guate tiene el fresco y no está en la invitada. Que ya se sanaron, se cuere. Dile algo para los... Ah, salta. Vieron, no pueden hacer eso. Porque así, tú desmayate, Mella, acuérdate. Mira, te mueres, te mueres. Así que, lo vemos, porque siempre como estoy feliz. Mella, espérate. Yo siempre estoy muy feliz con ustedes y todo eso. Así que, adiós. Adiós.